predigan cuál es el tipo de enlace. Bien, entonces, el primero es cobre y entonces el cobre con el cobre se une a través de un enlace metálico, no hay mucho para discutir. En el segundo tiene el cloruro de potasio, claramente iónico. El tercero es el silicio, que no quiero discutir, pero estoy seguro que ustedes lo saben. Y el cuarto es el, supongo, teluriato de cadmio. Y ese, la verdad, me tendría que fijar porque no me acuerdo de qué columna son. Eso, de nuevo, ustedes tienen mucho más claro que yo. El problema que vamos a desarrollar un poquito más es el cuatro. Cualquier cosa que necesiten, interrumpen sin ningún problema, y vemos cuál es la duda o el problema, ¿sí? Bien. El cuarto problema les dice que grafiquen, que esbocen, la curva de energía de interacción entre un par de átomos o moléculas. Esa curva, típicamente, es de esta forma. ¿Sí? Donde tenemos acá energía y acá distancia, separación. Bien, entonces, lo primero que les piden es este bosquejo. Segundo, les dicen que, a partir de este gráfico, dibujen la fuerza de interacción, ¿sí? Recordando que la fuerza es menos derivada del potencial o energía respecto de la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien. En este sector, por acá, la pendiente es horizontal. Si la pendiente es horizontal, la derivada es cero, con lo cual, la fuerza, que es la derivada, va a pasar por cero. Toda esta región, la pendiente es negativa, y va de pendiente negativa, muy grande en valor absoluto, hasta cero. Entonces, va a ser una cosa así. ¿Sí? La pendiente acá pasa a ser positiva y empieza a crecer su valor absoluto hasta más o menos este punto. A partir del cual, si bien sigue siendo positiva, empieza a achicar su tamaño. Entonces, hace más o menos esto, hasta que la fuerza es, digamos, como la pendiente de esta región es virtualmente cero, la fuerza también es virtualmente cero. Y entonces, esta es la energía en función de R, y esta es la fuerza en función de R. ¿Alguna duda con esto? que pongan sí o no por el chat y con eso ya alcanza. Ah, Profe, creo que hay gente que quiere entrar. Exactamente, estoy por admitir a varios. Bien. uno más. Bueno, chicos, para los que acaban de ingresar, digamos, estamos sigo admitiendo gente en un segundito. bueno, para los que recién se se loguean, estamos desarrollando el problema cuatro de la guía uno. ¿Dónde? Primero nos pidió que esbocemos en la gráfica del potencial de interacción entre dos átomos o moléculas y que es esta curva que tenemos acá. Después nos pidió que grafiquemos la fuerza que es la derivada de la energía derivada o menos derivada dependiendo a quién miramos, si miramos al agente externo o al par de de átomos o moléculas y entonces a partir de cómo es la derivada fuimos grafica. ¿Cómo que se desenfoca la cámara? No sé con qué está grabando. Con el celular. Ah, se desenfoca como que va y viene la imagen, no sé si es solamente a mí. Sí, probablemente porque lo que estoy adivinando pero cuando pongo la fibra cerca trata de enfocar en la fibra y después cuando la saco trata de enfocar el pizarrón. Voy a tratar de hacerlo más cerca para que no se, para que esto no suceda. Es el problema de la tecnología y la falta de conocimiento en el uso de ella. Bueno, entonces vamos a tratar de seguir y el resultado es que esa curva que tenemos acá arriba es la fuerza. Bien. En el punto C que es lo que redondea este problema nos pide nos pregunta mejor dicho si a partir de este gráfico nosotros podemos dar cuál es la energía de enlace, cuál es la distancia de equilibrio, cuál es el tipo de enlace primario y cuál es la temperatura de vaporización. Entonces vamos a ir respondiendo de poco. La energía de enlace es esencialmente esa la profundidad del pozo. Es lo que nos dice cuánta energía externa tenemos que poner para que este par se pueda disociar. Si nosotros le agregásemos por ejemplo esta cantidad de energía el sistema pasaría a estar quieto en ese punto a moverse en estas distancias y solo en esas distancias porque es lo que la energía me permite. En cambio si yo le agrego todo puede ir hasta ese punto de cercanía pero después se puede separar infinitamente entonces esa es la energía de ligadura. Como segundo ítem nos pregunta la separación de equilibrio. Bueno la separación de equilibrio va a depender esencialmente de cuánta energía tenga el sistema en ese momento. Si yo estoy a cero Kelvin si estoy a cero Kelvin estoy en ese punto esa es la distancia de equilibrio. Ahora si estoy en otra temperatura por ejemplo en esto le doy una temperatura tal que la energía es esa la distancia media la separación de equilibrio va a ser el promedio entre esos el promedio probabilístico entre esas dos posiciones que son los extremos y daría más o menos eso. De todas formas a partir de esta curva se puede determinar en cuanto al enlace primario no se puede determinar ¿por qué? ¿por qué no? Bien a ver uno podría intentar decir comparando dos curvas de dos curvas creo que todavía se ve acá abajo si si yo tengo esa curva y esta curva yo a partir de este gráfico puedo decir este gráfico es mucho más simétrico y más profundo este es menos profundo y más asimétrico entonces uno podría decir este tiene más características de enlace metálico ¿sí? y este otro tiene más características de enlace covalente ahora que tenga más características de significa solamente eso porque estos dos podrían ser tranquilamente enlaces metálicos ¿por qué? porque en realidad no estoy comparando con uno que sea realmente covalente que a lo mejor un covalente podría ser una cosa así o estos dos podrían ser enlace metálico o podrían ser los dos iónicos ¿sí? lo único que yo puedo decir es de los dos cuál tiene más características de un extremo o del otro pero no puedo decir qué tipo de enlace es y por último la temperatura de vaporización bien hay hay algunos problemitas ¿por qué? depende de dónde uno lea es la definición de temperatura de vaporización en algunos lugares dice que la temperatura de vaporización es la temperatura a la cual la molécula se disocia ¿sí? entonces si ese fuese el caso sí podemos decir cuál es la temperatura ¿por qué? porque a la temperatura que el par se disocia la energía a la cual el par se disocia es la energía del pozo y dado que la relación entre energía y temperatura está dada por esto la energía es la constante de Wolfgang por la temperatura en Kelvin entonces si yo tengo la temperatura ¿sí? tengo la energía a través de esta ecuación puedo tener la temperatura ahora si la temperatura de vaporización es la temperatura a la cual ¿cómo se llama? empieza a ebullir el agua por ejemplo entonces a partir de esto no se puede saber claramente ¿sí? bien ¿alguna duda con el problema cuatro? ¿cuatro? sí ¿la separación de equilibrio? bien déjame que borro encima no encontré hoy día las fibras del pizarrón así que estoy con fibras comunes y alcohol así que disculpen la improvigidad y Bueno. Acá todavía no me reacciona en la cámara, pero voy dibujando. Tenemos la curva de enlace. Bien, la posición de equilibrio es la posición en la cual uno encuentra o cuál es la distancia entre átomos más probable. Si estuviésemos a cero Kelvin, entonces los átomos están con la energía del pozo y la separación de equilibrio va a ser... Voy a dar un átomo en el origen y el otro átomo. A ver, ¿qué es la curva de potencial? Es, si yo clavo un átomo o molécula en el origen, agarro otro desde el infinito y lo voy acercando. Y básicamente voy viendo cuánto es la energía que tengo que aplicar para ir recorriendo la trayectoria. ¿Sí? Entonces me da esta curva. Cuando estoy a cero Kelvin, el par de átomos o moléculas está separado a esta distancia. ¿Sí? Solamente puede estar en el pozo de potencial. En el fondo del pozo. Ahora, en la realidad lo que sucede es que uno no está a cero Kelvin, entonces el sistema tiene al menos algo de energía térmica. Y entonces, esta, la energía del sistema es esta. Eso significa que el par de átomos va a moverse, digamos, va a oscilar. ¿Ustedes la tienen frisada la cámara o soy solamente yo? Ah, perfecto. Bueno, yo la tengo clava. Ahí reaccionó. Bien. Entonces, si yo estoy a cero Kelvin, están quietitos. Ahora, si yo le doy temperatura, el sistema va a empezar a, digamos, a vibrar. Es un par de resortes. Y lo máximo que se va a acercar es hasta ahí. Y después, se va a alejar como un resorte y va a llegar hasta acá. ¿Sí? Va a ir, va a venir. Va a ir, va a venir. ¿Sí? Y, haciendo un promedio estadístico, uno va a decir, bueno, cada vez que yo miro, el promedio está ahí. Entonces, voy a decir que a esa temperatura, esa es la separación de equilibrio. Si yo aumento más la temperatura, ¿sí? El recorrido va a estar entre estos dos extremos. Y uno va a observar y va a decir, ah, la mayoría de las veces la encontré en esta posición, entonces esta es la posición de equilibrio. ¿Sí? Básicamente, esto que estoy diciendo es lo que sucede en los metales. Si uno los calienta, ¿qué sucede? Se expanden. ¿Por qué? Porque uno les da energía, entonces vibran, digamos, la separación de equilibrio varía, y entonces uno ve que se expanden. Es dado esto. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí se puede. Sí se puede. De hecho, lo que acabamos de hacer es, básicamente, encontrar, a partir de la asimetría, cómo es el módulo de expansión térmica. Bien. Y con eso terminamos el problema 4. El problema 5 les da una curva de fuerzas de dos materiales distintos. Déjenme que los busco y los dibujo. Bien, entonces vamos a dibujar un poquito más abajo. Y tenemos el material A y tenemos el material B. A y B. Y esto es fuerza y esto es distancia. Entonces nos dice, nos pregunta, a partir de este gráfico, ¿cuál de estos dos materiales elegiríamos para construir una viga? Y que esa viga cumpla su función, es decir, que no se deforme cuando yo la cargo. Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es, ¿cuál de estas dos curvas, ante una misma carga, sufre menos deformación? Entonces, elijamos, por ejemplo, esta carga. El material A se deforma hasta ahí. El material B se deforma todo esto. Si yo cargo hasta ahí, el material A se deforma hasta acá. En tanto que el material B se deforma todo esto. Eso significa que, ante una misma carga, el material B deforma mucho más que el material A. Con lo cual, si tengo que elegir una viga que no deforme, voy a elegir el material A. ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme que vuelva a borrar. Bien. Dime un segundito. Bueno. En el problema 6, les da otra curva de energías. Que ya las dibujo en el pizarrón. Y tenemos. Entonces, después. Después se vuelve a borrar, ¿no? Sí. Y tenemos. Material A y material B. Y ahora viene la lista de cosas que nos piden a partir de esta curva. Primero, nos piden que, digamos, ¿cuál de estos dos materiales utilizaría en una viga? Recién vimos esa misma pregunta, pero a partir de la curva de fuerza. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos la respuesta a partir de la curva de fuerza, lo que tendríamos que hacer es buscar cuál es la curva de fuerza a partir de, para estos dos materiales. Que es básicamente lo que hicimos en el problema, en la primera parte del problema 4. ¿Sí? Pero hay otra forma. A ver. Lo que básicamente uno tiene que ver es el radio de curvatura en esta región. A menor radio de curvatura, el módulo de Yang es más grande, con lo cual muestra menos deformación para una misma fuerza aplicada. Dado que el radio de curvatura acá sería de un circulito de este tipo, y acá sería un círculo de este tipo, este tiene menor radio de curvatura, por lo tanto tiene mayor módulo de Yang. Entonces, en el caso A, en el caso I, elijo el material B. Segundo, me pide un crisol que va a ser usado a altas temperaturas. Bueno, si bien no hay, a partir de estas curvas, uno no puede calcular la temperatura de fusión, ¿sí? Del material. Pero, pero, uno sí puede calcular la temperatura a la que las moléculas se disocian. Y claramente, este se va a disociar mucho antes que este. Entonces, si se disocia, porque ya se hizo líquido antes y perdió su forma de crisol. Bien, entonces, entre el material A y el B, el que yo elegiría para un crisol es de nuevo el material B. ¿Sí? Para el punto 3, que me pregunta, ¿cuál de estos dos utilizaría como termómetro? Entonces, para utilizarlo como termómetro, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito que, ante pequeños cambios de temperatura, el sistema se deforme mucho para poder registrarlo, ¿sí? Que es lo que esencialmente tenemos en los termómetros de mercurio. Entonces, como mostré hace un ratito, básicamente, va a pasar lo siguiente. Si yo lo tengo a cero Kelvin, la posición de equilibrio es esta. Si voy subiendo la temperatura, en toda la zona, básicamente, la posición de equilibrio es el medio entre esas dos posiciones. Entonces, el medio sería ahí, el medio sería más o menos ahí, el medio sería más o menos ahí, y el medio sería más o menos ahí. Y si lo unimos, ¿sí? Vemos que, ante grandes cambios de temperatura, el sistema solamente se deformó eso. Con lo cual, cambió un montón de la temperatura y yo apenas lo puedo ver. Como termómetro, no me sirve. Sin embargo, si hacemos algo equivalente en este otro... ¿Sí? Debería tener otro color, pero como no las encuentro, disculpen. Tengo. La separación... El medio está acá, entre estos dos el medio está ahí, entre estos dos el medio está por acá, y entre este y este el medio está por acá. Con lo cual... Ante un pequeño aumento de temperatura, el sistema se dilató todo eso. Por lo tanto, me sirve mucho más que este otro para... como termómetro. Entonces, en el inciso 3 elegiría el material A. Bien, ¿alguna duda con esto? Sí. Bueno. A ver. En el caso de la A, ¿sí? Si yo doy la temperatura necesaria para la temperatura tal que la energía entregada es esta, es esa altura de energía, eso significa que mis átomos o moléculas se pueden separar hasta el infinito. Se separaron. Si las moléculas se separan, esencialmente, digamos, ya tengo un gas, ¿sí? Por lo tanto, no sirve como crisol. Y a esa misma temperatura, este otro todavía le falta un montón para separarse en forma de gas. Es básicamente eso. A ver, a partir de estas curvas yo no puedo obtener la temperatura de fusión. Eso está claro. Sin embargo, puedo tener indicadores de cuál de los dos sería mejor en ese sentido. Este se va a hacer gas mucho antes que este otro. ¿Sí, más o menos? Bueno. Bien. Bueno. El problema... Profe, ¿a mayor módulo de Yang la deformación es mayor, dijo? No. A mayor módulo de Yang la deformación es menor. Ok. ¿Sí? Porque tenemos que fuerza es el módulo de Yang por la deformación. Entonces, si este es muy grande, para poder hacer un delta de X grande, tengo que hacer una fuerza mucho más grande. No sé si... Es lineal con el módulo de Yang. ¿Sí? Entonces, a mayor módulo de Yang, para una misma deformación necesito una fuerza mucho más grande. Bueno. El problema 7 les da... Les dice que el coeficiente de expansión térmica del aluminio es 25 por 10 a la 6. A la menos 6. ¿Sí? Y que el coeficiente de expansión térmica del carburo de silicio es de 4,3 por 10 a la menos 6. Y la pregunta es ¿cuál de estos dos materiales tendría mayor temperatura de fusión? Entonces, la línea de razonamiento es una mezcla de lo que hicimos hace un rato. A ver. ¿Cómo sería? Este tiene mayor módulo de expansión térmica. Es decir, entre estos dos, por ejemplo, este sería el que utilizaría para un termómetro. Eso significa que este es el que tiene una curva más asimétrica que este otro. Por lo tanto, este sería el material A y el carburo de silicio y el material B. ¿Sí? Bien, entonces, a partir de los módulos de los coeficientes de expansión térmica puedo saber cuál es más asimétrico. Bien. Y ahí viene básicamente un acto de fe o una relación empírica y es que no hay en principio un par de materiales, un conjunto de materiales que crucen lo siguiente. A ver. Cuanto mayor es la asimetría, más asimétrico, menor profundidad de pozo. La experiencia muestra eso. Entonces, si de estos dos, este es el que tiene coeficiente de expansión térmica más grande, por lo tanto, es el más asimétrico, es menos profundo. ¿Sí? Y al ser menos profundo, va a pasar lo que dijimos recién, digamos, al ser menos profundo, para una edad de energía, uno ya se separó en gas y el otro todavía no. ¿Sí? Por otro lado, uno podría decir, bueno, ignorando este hecho, uno dice, bueno, este va a tener un enlace metálico, este va a tener un enlace iónico o covalente, covalente, perdón, mis conocimientos de química son básicos, covalente, entonces los covalentes siempre son mucho más rígidos y tienen mayor punto de fusión. ¿Sí? Bien. Bueno, el problema 8 lo hacen solos, es utilizar una formulita igual que el 9, el 10, no me necesitan para nada, el 11, es, a partir de la ecuación que tienen ahí, buscar los los números en Google y calcular calcular el porcentaje utilizando la ecuación de Pauling. Y con esto se acabó la guía 1. Bien. ¿Profe? ¿Sí? ¿Podría volver al ejercicio 6, el punto 2? Que no sé si termina de entender eso del crisol. Bien, dame un segundito que vuelva la guía esa. 6, bueno. Espera que borro. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? A partir de esta curva, yo no sé a qué temperatura este par de átomos se dejan de estar en estado sólido y pasan a estado líquido. ¿Sí? Yo eso no lo sé. Sin embargo, lo que puedo decir es a qué temperatura ese par de elementos se separaría en átomos individuales. ¿Sí? ¿Y qué es? Cuando multiplico la profundidad del pozo por la constante de Boltzmann. ¿Sí? Entonces, si yo digo, tengo este elemento, tengo este elemento, y la temperatura, digamos, la profundidad del pozo por la constante de Boltzmann, me da que la temperatura en la cual esto se hace un gas es 500 Kelvin. Bien, ahora encuentro otro, ¿sí?, que tiene este otro pozo. Que, de nuevo, para este otro material, tampoco sé a qué temperatura el material se funde. ¿Sí? Sin embargo, lo que sí puedo saber es que cuando este primer material, a los 500 Kelvin, ya se separó en moléculas, entonces ya se separó la molécula, ya son átomos individuales, con lo cual mucho antes se hizo líquido, este todavía sigue al menos con forma de moléculas. A 500 Kelvin, este ya es un gas de moléculas monoatómicas, mientras que este sigue, en el peor de los casos, es un gas de moléculas diatómicas, ¿sí? El par sigue ligado. Con lo cual, uno asume que el punto de fusión de este material de pozo menos profundo es más bajo que el punto de fusión del de punto más alto, ¿sí? El de pozo más profundo. Por lo tanto, uno dice, bueno, todo indica que este otro va a tener un punto de fusión más alto. Es, de nuevo, en este caso, yo no puedo saber cuál es la temperatura en la cual funden, pero a través de este argumento de separación de las moléculas, uno puede decir cuál de los dos sería peor. Mientras que este ya son moléculas individuales, en el peor de los casos son moléculas diatómicas, ¿sí? ¿Más o menos? Sí, sería el B, entonces. No me acuerdo, déjame que me fijo. Era el... No, me parece que era el A. El... Ah, el B, tenés razón. El B es el más profundo, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la guía 2. Yo creo que tengo acá en casa estas dos guías resueltas en papel con un orden más o menos claro. Cuando digo creo es porque no sé si está acá o en la facultad. Así que debería buscarla y si la encuentro se la mandaría por correo o para que la tengan, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a arrancar con la guía 2. Bueno. El 1, el 2 lo van a hacer solos porque es básicamente leer el libro y contar y... y contar. ¿Sí? No hace falta demasiada ayuda de mi parte. Sí vamos a calcular el... Vamos a resolver el problema 3. Estos problemas siempre tienen mil formas de hacerlos. Bueno, no sé si mil pero tienen varias formas de hacerlos y yo voy a usar una. ¿Sí? Les dice que sabiendo que el palacio tiene estructura FCC que tiene una densidad de 12 gramos por centímetro cúbico y que tiene un peso atómico de 106,4 gramos por mol nos pide el radio atómico. Entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno como sabemos que es FCC ¿sí? Sabemos que tiene átomos en los vértices del cubo y tiene además átomos en los centros de las caras. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular cuántos átomos tiene cada cel de FCC. tiene ocho vértices ¿sí? Y cada átomo de los vértices está compartido por ocho celdas. Entonces aportan un octavo de átomo a la celda cada uno. Después tenemos los átomos de la mitad de las caras ¿sí? que tenemos seis caras y cada uno de esos átomos está compartido por dos celdas. Con lo cual tenemos un total de cuatro átomos por celda. Bien. Entonces esta celda tiene cuatro átomos y y tiene un parámetro de red A. Bien. Entonces la densidad ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad de átomos por la masa atómica la masa de un átomo dividido el volumen que sería el parámetro de red al cubo. ¿Sí? Bueno. La densidad la tenemos. El peso atómico lo sacamos de acá. Entonces vamos a tener ¿qué esto va a hacer? Vamos a tener un doce gramos por centímetro cúbico que es la densidad que vamos a tener cuatro por la masa atómica ¿qué vamos a tener? Ciento seis coma cuatro gramos por mol ¿sí? Pero yo lo que necesito es el de un átomo entonces lo voy a dividir por seis coma cero dos por diez a la veintitrés que es la cantidad de átomo de átomo que tiene un mol ¿sí? Entonces esta es la masa atómica y voy a tener de esa forma el volumen despejo de acá y voy a tener que el parámetro de red va a ser doce dividido cuatro cuatro por ciento seis coma cuatro por seis coma cero dos por diez a la veintitrés raíz cúbica y entonces ahí tengo el parámetro de red ¿sí? Ahora lo que me piden no es el parámetro de red sino el tamaño de el radioatómico bien y nosotros sabemos que a lo largo de la diagonal de la cara tenemos un radio dos radios cuatro radios en total entonces cuatro radios es la diagonal de la cara y dado que esto es un cuadrado la diagonal de la cara es el parámetro de red por raíz de dos ¿sí? ¿eh? sí cuadrado de dos bien entonces como yo acabo de calcular el parámetro de red tengo cuál es el radio ¿quedó claro? bueno si nadie se queja seguimos bueno el problema cinco seis son más de lo mismo el siete les piden un par de cosas más pero básicamente es la misma cuenta ¿sí? y entonces vamos a pasar directamente al problema ocho el problema ocho empieza con lo que es índices de Miller que ustedes ya lo han visto con Luis en el teórico y y ¿sí? 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 Bien, entonces El problema 8 Les dice que tiene que ser Ortorrómbica Y que tiene que dibujar una dirección y un plano Bien, entonces ¿Qué es una celda ortorrómbica? ¿Qué es una celda ortorrómbica? Eso es una celda ortorrómbica Entonces Nos pide que tracemos la dirección 2 menos 1, 1 Bien ¿Cómo se trazaban las Direcciones? Uno agarraba y decía Si te dicen 2 A partir del origen de coordenadas 1 avanza 1 2 Suponiendo que tenemos nuestro sistema de coordenadas Ahí Entonces nos agarra y dice 1, 2 Después Nos pide un menos 1 En i Entonces tendríamos que avanzar Menos 1 ahí Con lo cual 1 por ahora Iría teniendo Ese vector Y después Nos dice que Tenemos que subir 1 en z Y entonces La dirección es la que va Desde este punto a ese Bueno Uno no necesita ¿Sí? No necesita Poner el sistema de coordenadas En el punto canónico Del fondo De hecho Estos problemas Básicamente Lo que Les van a mostrar Es que Uno pone el sistema de coordenadas Donde le conviene ¿Sí? Para este problema en particular El sistema de coordenadas Lo voy a poner En este En este punto Y entonces Voy a tener Z Y X Entonces La dirección que me pide Es la 2 Avanzo Una posición Dos posiciones ¿Sí? Después me dice Que es menos 1 Y avanzo Menos 1 En z En i Y después que avanzo 1 en z Entonces Básicamente Lo que tengo es El punto que está acá Esa sería La dirección Ahora La dirección se dibuja Generalmente Contenida dentro De la primer C de la unidad Entonces Viendo esto Uno dice Y bueno Va a pegar Más o menos Por ahí Entonces Ese sería El vector ¿Sí? Y después Nos pide Que dibujemos Un plano Bueno Y nos da Que es el 2 El 0 2 Menos 1 A partir De los índices De Miller Uno Para calcular Donde corta A los ejes Esos planos Lo que uno hace Es tomar El recíproco Es Es decir 1 dividido Entonces 1 dividido 0 Infinito Significa Que al eje X Lo corta En infinito O Dicho de otra manera Que es Paralelo Al eje X Si nos dice Que corta Ese 2 Nos dice Que corta En un medio Y ese menos 1 Nos dice Que corta En menos 1 Entonces Entonces El plano En cuestión Es Paralelo Al eje X Si Al eje Y Al eje Y Lo corta En un medio Si Y Lo corta En menos 1 Entonces Si ponemos El sistema De coordenadas Acá arriba Tendríamos Que corta En un medio Y que corta En Menos 1 Entonces Sería Un plano Que va Así Contiene A todo X Es paralelo Y viene Así Bien Esto Van a tener Que practicar Y ver Si le sale Si no le sale Vienen las consultas Después Por ahora Creanme Bien Y después El problema 9 Es Más de esto Que vamos a Tratar de hacer Un poquito Más 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 Mejor Y Es una Celda Cúbica Con lo cual Estas cosas Son un poquito Más Al ser simétricas Un poco más fácil De ver Bien Entonces Primero Vamos a dibujar Nuestra celda Cúbica Bien Y vamos a Empezar Nos dice Que tenemos Que Trazar Las siguientes Direcciones Primero Nos pide La 101 Entonces Nos dice Que Avancemos Uno en X Nada en Y Y uno en Z Entonces Esa sería Nuestra dirección 101 101 Después Nos dice Avancemos Dos en X Uno Dos Que desde ahí Avancemos Uno en Y Y uno en Z Entonces Sería el punto Que va Desde el origen Hasta este ¿Si? Bueno Para que lo hice Muy corto Bueno Debería ser Hasta más o menos Por acá Venir acá Y bueno Ahí tendrían que empezar A tratar de ver Cuál es el punto Donde La flecha Que va desde ahí Hasta acá Corta a esa cara Bueno Hay que tener Un poco De imaginación Bien Pero Vamos a hacer El C Y el E Que son más Importantes En el C Les dice El uno Cero Menos dos Si nosotros Dejásemos El sistema De coordenadas Hacia el fondo Tendríamos que avanzar Uno en Y ¿Si? Uno en Y Uno en X Perdón Nada en Y Y bajar Dos Con lo cual Nos quedaría Fuera de La celda Por lo tanto Vamos a poner Nuestro origen De coordenadas Acá arriba Entonces Vamos a Avanzar Uno en X Nada en Y Y de acá Vamos a bajar Dos ¿Si? Entonces La dirección Es la Flecha que une Nuestro origen Con ese punto Y esto nos da Más o menos eso Y como nos pide Que lo restrinjamos A la celda Unitaria Vamos a llegar Hasta ahí Que es la parte Que está dentro De la celda ¿Si? Bien Y para el punto C Voy a borrar Todo Porque si no Se cruzan Demasiado Las rayas Y No sé Y se entiende Menos todavía Bueno Se me acaba De apagar La computadora Así que Acabo de perder La guía De enunciados Bien Pero Hasta que arranque Por lo menos Vamos a hacer Este que tenía acá Y la dirección Era la Díctenmela Creo que era la Menos uno Cero Menos uno Uno Menos uno ¿Me la pueden dictar? Menos uno Uno Menos uno Menos uno Menos uno Bien Entonces Si yo Pusiese El origen De coordenadas Hacia el fondo Tendría que Avanzar Menos uno En Menos uno En X Con lo cual Me voy Para atrás Del cubo Avanzo Uno en Y Y bajo Y eso No queda Queda Bastante complicado ¿Sí? Entonces Para que me quede Dentro de esta celda Que ya Tengo dibujada Si yo Tengo que avanzar Uno Menos uno En X Y entonces El origen De la coordenada Lo voy a tener En vez del fondo Acá adelante Con lo cual Cuando avance Menos uno Voy a ir Desde acá Hasta ese punto Después tengo que avanzar Uno en Y Me vendría hasta acá ¿Sí? Pero después me pide Que avance Menos uno En Z Entonces En vez de dejarlo En esta punta Voy a poner Mi sistema De coordenadas Acá Entonces voy a tener X Y Y Z Con lo cual Mi sistema Mi vector Va a ser El que une este punto Que es mi origen Con El que vamos A poner Buscar ahora ¿Y qué va a ser? Desde acá Avanzo menos uno En X Me vengo hasta esta punta Avanzo uno en Y Me vengo hasta esta punta Y después Avanzo menos uno En Z Me vengo hasta esta punta Entonces La dirección La dirección Menos uno 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 Es la que va Desde acá Hasta ahí ¿Sí? Esa es la dirección Menos uno 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 Y esto es Visión 3D Graficar con paciencia Y Tratar de elegir El sistema de coordenadas Acorde ¿Sí? Bien Voy a ir ¿Se entendió más o menos esto? Y cuando digo más o menos Es más o menos O sea No hace falta que tengan Clarísimo Si no más o menos La idea que es Básicamente Esto es dibujar vectores Como han dibujado En primer año ¿Sí? Bueno Espero que lo hayan entendido Si no Nos inundarán A preguntas O no Voy borrando Para poder Que ya se está terminando De arrancar la computadora Para seguir Con el resto de la guía Ok Vamos acá ¿V�fecto? Gracias ¿Verdad? Bye ya estoy llegando ya estoy llegando bueno el problema 10 vamos a hacer uno de la cúbica y uno de la hexagonal entonces tenemos nuestra celda cúbica y tenemos un plano que va dibujado ahí y nos dice que acá corta en un medio y acá corta en un tercio y se ve que es paralelo al eje z entonces los cortes son un medio un tercio infinito porque no lo corta nunca a partir de los cortes nosotros tenemos que calcular los índices de miller como se calculan los índices de miller de los planos tomo el recíproco es decir hago uno dividido y entonces me va a quedar dos tres cero y esos son los índices de miller de ese plano el otro que está en la celda cúbica viene acá viene esta punta y viene acá y es ese triángulo que está ahí entonces por si yo mantuviese el sistema de coordenadas allá al fondo ¿qué pasaría? al eje x lo corta en uno al eje y lo corta en uno y al eje z tendría que prolongar mi plano y ver dónde lo corta ¿sí? bien como mi imaginación es muy mala yo lo que hago es en lugar de eso es mover los sistemas de coordenadas el origen de coordenadas y entonces ¿dónde lo voy a poner? en esa punta poniéndolo en esta punta ¿qué va a pasar? al eje al eje x lo corta en menos uno al eje y lo corta en menos uno y al eje z lo corta en uno calculando los recíprocos voy a tener que el plano es el menos uno menos uno uno o equivalentemente el uno uno menos uno ¿sí? bien hasta ahora de estos dos planos que he calculado los índices de Miller ¿hay alguna duda? ¿sí? bueno dado que no hay dudas vamos a hacer sí orígenes sí a ver bueno el índice de Miller no va a depender del origen de del origen de coordenadas ¿por qué? porque acuérdate que esta es una cuestión acá yo estoy dibujando una celda ¿sí? estoy dibujando una celda de infinitas celdas ¿sí? y acá dibujé por ejemplo este plano el un medio un tercio es el dos tres cero es uno de los infinitos planos porque hay un montón de planos paralelos entonces que yo ponga el ese sistema ese origen de coordenadas ahí que me dio este índice de Miller ¿sí? para otro plano para otro plano me daría otros cortes pero que en definitiva me van a dar este mismo índice de Miller si tenés que aclarar ¿dónde? pusiste el origen para que nosotros podamos decir bien ¿sabe de qué está hablando? puso el origen de coordenadas acá entonces es lógico que de este porque si vos lo hubieses dejado ahí y hubieses prolongado el plano te hubieses dado este pero básicamente estos dos son el mismo mirado uno mirado desde ahí y el otro mirado desde acá ¿sí? los índices de Miller del plano son los mismos de hecho eso es lo fantástico ponele demasiado a ver eso es lo que hizo que los índices de Miller se utilicen en cristalografía ¿por qué? porque todos los planos con las mismas características se podían referenciar con un mismo nombre ¿sí? y que ese nombre no dependía de dónde uno pusiese el origen de coordenadas si uno aclara dónde lo pone para que el profe que tiene que corregir diga ah, sí, está bien la cuenta la hizo bien o mira se equivocó acá ¿sí? bien sí, sí, es a ver uno siempre todo lo que aclare siempre es bienvenido porque nos a ver si está bien está bien ahora si está mal nos ayuda a nosotros a ver fue un error de uy, se me pasó o un error de no entiende nada ¿sí? bien entonces ahora vamos a pasar a las hexagonales las hexagonales ya les habrá aclarado Luis no se utilizan tres índices de Miller sino que se utilizan cuatro y esos cuatro índices de Miller son redundantes ¿por qué? porque esos cuatro índices de Miller lo que hacen es en una figura de tres dimensiones meten cuatro ejes y uno debería saber a partir de álgebra ustedes vieron en primer año no han vuelto a ver en principio en un espacio de tres dimensiones solamente puede haber tres vectores linealmente independientes entonces si uno mete cuatro vectores hay uno al menos que va a ser dependiente de los otros y eso es lo que sucede en el caso del hexagonal y entonces los índices de Miller H K L M nunca me acuerdo qué nombre les ponen en el le ponen perdón A1 A2 A3 C bien estos índices de Miller están relacionados de la siguiente manera el A3 es menos A1 más A2 ¿sí? bien entonces voy a tratar voy a tratar y cuando digo voy a tratar es voy a hacer un esfuerzo sobrehumano pero mi calidad de dibujo es poco menos que mala y entonces vamos a tener hexágono bueno ahí está el centro centro y el que tengo dibujado acá corta acá y ahí es el triángulo que va ahí y entonces de acuerdo a eso tenemos A1 sería este eje ese que está allá es el A2 y este que viene acá es el A3 siguiendo lo que dice el dibujo entonces lo que vamos a hacer es ver dónde corta mi plano a mi sistema de coordenadas y lo voy a dejar ahí en el centro entonces al eje A1 lo corta en 1 ¿sí? vamos primero por los obvios al eje A3 también lo corta en 1 al eje C lo corta en 1 y al eje A2 lo corta en menos un medio ¿sí? entonces para calcular los índices Miller hago 1 dividido y voy a tener 1 menos 2 1 1 y entonces este es el índice Miller de ese plano y ahora vamos a verificar que esto satisface esto que dije acá ¿sí? a 3 el tercero debería ser igual a menos a 1 que vale 1 más menos 2 o sea menos 2 1 menos 2 menos 1 menos esto es igual a 1 que coincide con lo que había calculado ¿sí? entonces esta es la forma que a partir del gráfico puedo calcular los índices de Miller de la hexagonal ¿se entendió? sí profesor bueno bien vamos a seguir bueno después sigue con otros cúbicos que es más de lo mismo bueno bien problema 11 esquematizar el empaquetamiento atómico de los planos 1 0 0 1 1 1 de la estructura FCC y BCC bueno vamos a hacerlo acá abajo chiquito y a ver en una en una estructura FCC tengo átomos en los vértices y en los centros de las caras como ya habíamos dicho un plano tipo 1 0 0 es cualquiera de las caras de el del cubo entonces esta cara que tengo acá adelante es una cara típica 1 1 1 1 0 0 entonces un plano 1 0 0 va a ser esencialmente eso que tenemos ahí este es un 1 0 0 bien después me dice una estructura BCC acá el dibujo va a ser menos claro que el de recién todavía tenemos átomos en los vértices y después tenemos un átomo extra al medio del cubo y supongamos que eso es al medio y nos pide el plano 1 1 1 el plano 1 1 1 sería ese plano que está ahí ¿si? bien entonces el plano 1 1 sería este triángulo que tenemos acá que va a tener un átomo en cada vértice y la pregunta es ¿tiene algún átomo más? y les pregunto ¿tiene un átomo más? aunque si alguno diga sí o no hasta que alguno de ustedes no diga sí o no no sigo la clase sí, el del medio pero sí no equivocada ¿por qué? y esto es una cuestión difícil de ver cuando estamos en el plano y con un dibujo tan pedorro pero pero a ver esta línea que tengo acá ¿si? pasa por el medio del del cubo de la parte baja del medio del cubo ¿si? y entonces como es un plano que va avanzando se podría decir hacia atrás a medida que va subiendo se va alejando hacia atrás hasta el punto que cuando llega acá arriba está en la cara del fondo por lo tanto este que está en la posición un medio un medio un medio no este no estaría incluido vamos a tratar de hacer un gráfico un poquito más más lindo para que se vea pero de nuevo mi calidad de gráfico de dibujante es mala normalmente esto cuando estamos en el aula les muestro con el ejemplo de que la celda es el propio aula y entonces donde está el átomo y se ve claramente acá no me sale pero vamos a tratar de dibujar con otra perspectiva déjenme que piense un segundito como es la perspectiva que que quiero mostrar bien vamos a dibujar si entonces el átomo del medio estaría básicamente a ver esto que voy a dibujar acá con línea de puntos sería la diagonal que va sobre la cara de abajo desde aquel vértice hasta este ¿sí? bien entonces el átomo del medio estaría a la mitad de esa línea punteada subiendo hasta la mitad ¿sí? bien y el plano 1-1-1 sería sería ese o sería mejor dicho el que tenga esa misma línea este es el que quería entonces este es el plano que me interesa que me interesa ¿sí? y el átomo está desde acá subiendo entonces no está incorporado si no agarren una caja de zapatos fíjense cuál es el triángulo que me interesa que es cualquier triángulo de esos y fíjense dónde estaría el átomo en medio ¿sí? esto significa que el plano 1-1-1 de la BCC tiene solamente esos tres bueno el problema 12 busquen la definición de densidad lineal en el libro no rompas eso las 6 bueno no para que termine la clase viendo que son las 6 básicamente tenemos que terminar y esencialmente con lo que hemos visto pueden hacer todo hasta el ejercicio 26 ¿sí? las dudas mándennos un la consulta preferentemente dibujada digamos la dibujan en papel le sacan una foto y nos mandan la foto con la consulta a rubenmutal arroba gmail punto com y no me acuerdo si está incluido el correo de Seba bueno creo que es s garcía uno arroba fama punto unc punto edu punto ar si les llega a rebotar me escriben a mí y después yo les mandaré bien la otra dirección ¿sí? bueno con esto termino la clase y nos veremos en algún momento ¿sí? chau chicos profe disculpe